Mi nombre es John Jairo Chacón, mi cargo es técnico nivel 42. Actualmente trabajo en la zona 4, pertenezco al área de facturación. En sí, la finalidad de mi trabajo es la toma de lectura de los medidores de agua, el ingreso a los predios, hacer revisiones internas. Esto a causa de las variaciones de consumo que se presentan después de la toma de lectura, también hago entrega de facturas. Lo más complejo actualmente de mi trabajo es la posición geográfica de la zona, el tema del peligro que se viene presentando día a día. Lo que más me gusta de mi trabajo es el tema de interactuar con el usuario, tener la oportunidad de estar trabajando a espacio abierto. Me gusta trabajar en esta empresa porque considero que es una de las mejores empresas del país, me ha dado la oportunidad de estudiar, gracias a Dios mi familia también ha tenido la oportunidad de privilegiarse de que yo esté trabajando acá. Me gusta trabajar en esta empresa por las oportunidades económicas, me gusta trabajar también en esta empresa porque tenemos una excelente convención colectiva de trabajo. Somos agua para la vida generando bienestar para la gente.